¿Cuáles son las cabezas de las noticias más importantes con las que iniciamos este martes? Desempleo en México disminuye ligeramente en agosto y se ubica en 5.2%. Exportaciones mexicanas continúan recuperación y logran superávit comercial récord, informa Inegi. Pese a estrepitosa caída de la inversión privada, en el segundo trimestre representó 83% del total nacional. El escenario negativo para la inversión empeora, alerta el Centro de Estudios Económicos del sector privado. Reforma de pensiones enviada por el presidente López Obrador al Congreso no resuelve el problema de pensiones, sostiene el IMEF. Gobierno prevé obtener 50 mil millones de pesos por cancelar fideicomisos. México contará con vacuna contra COVID-19 en primer trimestre de 2021, asegura Ebrard. Tras revelaciones de The New York Times, Trump asegura que ha pagado muchos millones de dólares en impuestos. China celebra decisión de la OMC en contra de los aranceles de Trump. El Banco Central Europeo hará lo necesario para apoyar a la recuperación económica, afirma Christine Lagarde. Muchas gracias, muchas gracias. 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 Gracias.